El Día del Trabajo, en la Asunción festejan a San José Obrero, desde que fuera párroco el padre Enrique Rosner, entre los años 1976-1991. Se empezó a conmemorar el primero de mayo, Día del Trabajo en forma particular. El Día del Trabajador nosotros representamos todo el tiempo, claro. ¿Te ves? Mejor dicho, sí. ¿Cuál es el producto que mejor se da, que más se cultiva en la comunidad de ustedes? El maíz, la papa, la alberja y así sin número de muchas cosas, muchas variedades más. ¿Esta celebración desde cuándo lo hacen? Chicas, esta celebración hacemos desde ya, desde la avenida del padre Enrique Rosner, hace tiempo cuando fue padre. ¿Y todos los años se celebra? Sí, todos los años celebramos. El desfile empezó como de costumbre desde la vía hacia San Fernando y concentró a autoridades y trabajadores del agro desde distintas comunidades en el parque central frente al centro parroquial. Las delegaciones presentaban el fruto de su esfuerzo y actividad diaria. Está bonito, me siento contenta, me siento, lo que se puede decir, bien distraída por haber estado aquí. Nosotros aunque somos solo dos, pero ya venimos siquiera, se puede decir a ver si es que podemos o no podemos hacer. Al pensar que sí, sabíamos salir todos los años, porque yo fui así mismo de la danza. Los asistentes propios y visitantes disfrutaron del día tradicional desfile del 1 de mayo en honor a San José Obrero. Los carros alegóricos fueron tomando ubicación en la calle en medio de aplausos del público. Varias de las delegaciones presentaron también a su candidata para entre ellas elegir a la Ashuca Bonita 2015. Cuando todas las delegaciones estuvieron presentes, los productos exhibidos fueron vendidos de inmediato. Paralelo a ello, en el salón de la casa parroquial se expendían platos típicos. Hasta el mediodía ya casi no había que comprar. La misa a las 12 horas 30 puso a los asistentes a reflexionar y luego continuó la conmemoración con programas sociales y deportivos. Gracias.